Estoy preocupado por Abril Hey Rafael, ¿están pidiendo un rescate? Peor que eso, es la cuenta Bien Abril, ¿dónde te escondes? Miren, es la billetera de Abril ¿Qué es eso? La identificación de Abril ¿Reconocería esta goma de mascarilla? ¿No tiene la impresión de que puede estar en dificultades? Es eso, tiene un agujero en su bolso Es su bolso, vamos Cuidado Rafael, podría ser una trampa Sí, es una trampa No sé por qué tengo la idea de que estamos en problemas ¿Clack? ¿Alguien ha dicho clack? Cuidado ¿Qué tipos tan extraños, eh? No son humanos, son robots ¿Robots? ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Hay que enseñarles a bailar lambada! Conozco esa forma de pelear Es la técnica, Ford Podría ser Hamato Yoshi no ha muerto ¡Pero qué rayos! ¡Ya verás! ¿Dónde compraron su equipo? ¿En Marte? Les enseñaremos que las tortugas saben divertirse ¡Se van a escapar! Es lo que ellos creen, preciosa ¡Vamos! ¿Y cómo vamos a bajar? ¡Muy fácil! ¿Y en dónde se ocultaron? Ya se fueron Se han de haber ido a dormir Así que están arriba ¿Pero quiénes son? ¡Oh! ¡Mire muchachos! Un transmisor de video digital de tecnología Ame Es un equipo de primera ¿Y quién es ese tipo con la cabeza enlatada, eh? Sí, son las tortugas Las tortugas de Hamato Yoshi No deben localizar mi tecnódromo ¡Soldados! ¡Regresen y seguid al tecnódromo! ¿Tecnódromo? ¿En dónde está? Solo hay una posibilidad Hacia abajo Abril, quédate aquí No me opondré Deben dirigirse al tecnódromo ¡Deténgan a las tortugas! ¡A toda costa! ¡No! ¡Ayúdenme, no hace nada! Debemos buscar refugio Nos ahogaremos ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Si somos tortugas! Sí, pero ella no ¡Ay, me ha salvado! ¡No! No sé si voy a poder soportar esto Pero por el lado amable Al menos no llueve ¡Agua más agua! ¡Hacia arriba! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! La ola de delitos ninja llegó a su fin ¿Así es como se vestían esos robots? Lo que tenía Es precisamente el uniforme del Clan Foot Mi peor enemigo Oroku Saki debe estar cerca de aquí Tranquilo Lo que había en ese lugar ya debe haber desaparecido Los robots tal vez Pero Saki no es un adversario fácil de vencer No se preocupe, Sensei Si vive lo encontraremos No conocemos el significado de la palabra derrota Es cierto Jamás la hemos buscado en el diccionario ¿Qué ustedes nunca toman nada? ¿En serio? Pues claro que sí ¿Como qué? Deben imaginarla No, quiero probar la pizza de banana con embutido No, quiero probar la pizza de la pregunta ¿Québuilding en monía? ¡Vamos! ¡Puede que no está que sea la casa! ¡Vamos! 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 Y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!